Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Hola, ¿cómo estás Ale? Gracias. Gracias a ti por ser parte de esta propuesta. Me alegra mucho que hayas dicho sí. ¿Y qué te parece si te presentas las personas que van a ver este vídeo para que te conozcan un poquito? Bueno, gracias Ale por todo, por la oportunidad. Gracias a todos por estar acá presentes. Mi nombre es Marcela Kessner. Siempre me apasionó el tema del tarot, de la astrología, de la numerología y todo tipo de estas muletas que nos ayudan a transitar en la vida. Soy diseñadora gráfica, pero los últimos 12 años me he dedicado a esto. Sobre todo a comprender el tarot marsellés, que también fue una gran herramienta terapéutica para mí. Y a través de esto empecé a dar cursos para transmitir este lenguaje sagrado. A mí me sorprendió mucho saber si te interesaban estos temas, porque te conocí dentro de la familia, con tu profesión y de una forma totalmente distinta. ¿Qué te pasó el día que dijiste esto es para mí o quiero seguir este camino? Bueno, fue muy loco, fue muy loco, muy loco, porque a mí todo esto siempre me apasionó. Siempre fui a consultar, siempre me hice Revolución Solar. Estudié en Casa 11 y me empezó a resultar muy difícil estudiar en Casa 11 y no sabía por dónde empezar. Entonces, pero igual ya desde pequeña compraba libros y me los forraba para que mi familia no vea lo que estaba leyendo. ¿Por qué no explicas qué es eso de Casa 11? Porque me parece que es muy argentino, pero... Casa 11 es una escuela de astrología, pero es un nivel muy elevado. Me costó mucho a mí. Entonces renuncié a eso, empecé a estudiar por mi lado hasta que encontré otro lugar. Es donde empecé con la parte astrológica. Pero esta parte del tarot a mí siempre me gustó consultar. Tuve justamente una gran mentora que es quien me ayudó a conectar con este don. Y después que ella partió, yo dije, esto que tengo lo tengo que transmitir. Porque a mí me sirvió mucho, me sostuvo mucho. Entonces empecé a transmitirlo. Se convirtió para mí en un lenguaje sagrado que me ayuda a canalizar estos mensajes para ser entregados. ¿Cómo empezó todo esto? Empezó así. Desde muy chica, tratar de, como esponja, absorber estos conocimientos. Hasta que apareció esta mentora y me condujo. Pero hace más o menos 10, 12 años tuve un sueño muy, muy loco. Y yo dije, uy, yo tengo una conexión. Soñé con Saint Germain que me llevaba a un desfile. Y el desfile eran cartas de tarot. Y ahí fue cuando dije, bueno, acá estoy. Acá me tienen. Yo digo que darle la espalda a estos dones es darle la espalda a Dios y al universo. Así que me gusta acompañar y sobre todo me gusta enseñarlo. Enseñarlo porque es muy valioso. Es una herramienta muy valiosa. Que se termina convirtiendo en tu compañera de ruta de tramo largo. En las informaciones que pedí a los ponentes, cuentas algo de tu abuela. Sí, yo cuando era muy chiquita, mi abuela materna organizaba. Yo le puse el banquete. Iban todas mis tías y sus hermanas y preparaban una mesa muy grande para comer. Y hacían café a la turca y se tiraban las cartas. No estas cartas que tiro yo, que en realidad que enseño y con las cuales me conecto. Ellas tiraban las cartas españolas. Y después se leían los mensajes de la borra del café. O sea que vengo ya con... Era una reunión como de brujas, ¿no? Un poco. Exacto. Y ahí estabas tú. ¿Y qué edad tenías cuando veías todo? Y yo debería tener cinco años, más o menos. Yo más que bruja digo, reunión de hadas. Sí. Esperabas ser las amigas, ¿no? Para que empezaran a cantar. No solamente por el banquete, sino también por todo lo que se escuchaba ahí. Que era como una melodía para mis oídos. Y bueno, Emilio fue un gran impulsor en mi vida. Para que esto que tanto siempre me gustaba, lo haga. Hablamos de mi primo. Exacto. Tu pareja. De mi marido. De mi marido. Y... Diecinueve años estuvimos juntos. Pero yo nunca imaginé que él, siendo tan racional, o tengo esa visión, ¿no? De alguien muy estructurado que te alentara a este mundo. Sí. Termino también enganchado con eso. Fíjate, las cosas que uno no se imagina de la familia. Cuéntame ahora mismo qué interés tienes en este congreso que te gustaría darle a conocer a las personas que se inscriban. Yo creo que amar y ser amados es una necesidad básica que tiene todo ser humano. Todos lo tenemos en la vida. Todos queremos alegría. Todos queremos felicidad. Todos queremos construir proyectos. Tener una buena calidad de vida. Y también cumplir sueños. A través del tarot, yo me di cuenta que los vínculos nos acompañan a través de la vida. El tarot es como un viaje que nos ayuda a conectarnos con nuestras relaciones. Es un viaje del alma. Entonces, cuando me refiero a vínculos y a relaciones, no me refiero solamente a las personas, a nuestros padres. Me refiero a la relación con el dinero, a la relación con la vida diaria, con enfermedades, con conflictos. Porque en la vida hay todo. Entonces, el tarot ayuda para esto como una especie de manual terapéutico. O sea, como un manual cuando compras algo, un electrodoméstico y te vienen todas las explicaciones. Bueno, el tarot te ayuda a eso, a darte explicaciones. Entonces, yo comprendí que es como que el consultante, o nosotros mismos que también consultamos el tarot, es como que viene nuestro yo del futuro a darnos otra arista de la situación para que nosotros, con nuestro libre albedrío, podamos tomar una decisión para llegar a cumplir esos sueños, esa calidad de vida y las relaciones que son tan importantes. Por eso le diste el título... El tarot y los vínculos. El tarot y los vínculos. En el tarot mersellez, que es lo que yo manejo y lo que yo entrego, te divide en dos partes. Los arcanos menores y los arcanos mayores. Los arcanos mayores son los arquetipos. Nos acompañan y nos dan mensajes. Pero el hilo conductor del mensaje del arcano mayor son los arcanos menores. Los arcanos menores, las copas, que se refieren a la familia, al amor, a los afectos. Los oros, al dinero, a los tiempos. Los bastos, al trabajo, a la actividad cotidiana. Y las espadas, a las complicaciones y enfermedades. Todo eso es parte de la vida. Entonces, de eso se trata. De las relaciones con esas partes de la vida. Cuando estemos juntos, voy a hablar justamente porque tiene mucho que ver con lo que haces vos, Ale. Con el tema del orden y coherencia que tiene que haber afectivo en una familia, en una persona. Entonces, es muy importante ver a la madre, ver al padre. Porque después de eso, o sea, la relación más significativa que empiezan a tener las personas, después de que salen del seno materno y de la parte paterna, es la pareja. Entonces, esos vínculos primarios que tenemos son los que después nos relacionan o con nuestra pareja, con nuestra actividad diaria. Y así nos convertimos en los protagonistas de nuestra historia. Si en el Congreso se apuntan personas que no tienen idea de lo que es el tarot, ¿para qué le puede servir lo que tú vayas a contar? Los miedos, las vulnerabilidades, las decisiones de la vida, las tristezas, los dolores, siempre nos llevan al ser humano a tratar de alinearnos con nuestros deseos más profundos para llegar a estar bien. Esta herramienta ayuda, justamente como lo expliqué antes, a ver otra arista de la historia. Entonces, de esta manera, vos empezás a ayudar a activar esas respuestas para que nuestro universo interno empiece a darnos esas respuestas. La futurología no la hace el tarot, la hacemos nosotros mismos. Interesante porque esa frase nos ayuda a quitarnos la manera de mirar de algunas personas. No, yo no quiero saber qué me va a pasar, o de otras personas. Quiero saber qué me va a pasar. Pero, sin embargo, no se vuelven partícipes de su propia vida esperando eso que alguien les dijo que va a pasar, ¿no? Lo construimos nosotros, y vos sabés que es así. Sobre todo cuando estamos alineados con un propósito. Siempre pido a los ponentes que hagan una pequeña parte práctica dentro de su ponencia porque eso hace que sea mucho más dinámica la exposición. ¿Has pensado en hacer algo con los participantes? Voy a hablar un poco de los arquetipos más importantes de arcanos mayores, que son las relaciones que siempre tenemos. Y voy a hablar en especial justamente de los arcanos menores. Digo que los arcanos menores a veces son los olvidados de todos los cursos. Yo lo hice todo al revés. Primero doy arcanos menores porque son el lino. Me estoy dando cuenta de eso, que le das mucha importancia. Le doy mucha importancia porque a través de los arquetipos no tenemos ni las enfermedades, ni el dinero, ni tampoco la vida diaria, ni el trabajo. Entonces los arcanos menores nos hablan de eso. Sí voy a explicar la diferencia entre cada uno y mi obsequio para todos los que quieran es dar clase gratis del primer arcano que doy, que sería los oros. Ese va a ser mi obsequio para todos los que quieran participar. ¿Tenés alguna inquietud con respecto a cómo te gustaría que suceda tu ponencia, que te pregunten? No, la verdad que no. Me gusta que me sorprendan. Es curioso porque siempre preguntaría, bueno, a ver el participante, qué es lo que desea, qué es lo que quiere, ¿no? Pero aquí me gusta preguntarle al ponente, ¿qué te gustaría a ti que pasara en ese espacio de tu ponencia? Yo creo que esto es un camino que no es para cualquiera porque no todos estamos en este mismo camino. Entonces yo creo que sin interferir con el destino de ninguna persona, está muy bien que quieran preguntar y recibir información. A mí me gusta que me pregunten. De acuerdo. Bueno, pues creo que te he hecho todas las preguntas que más o menos estoy haciéndole a los otros ponentes. Si quieren contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Me manejo mucho por Instagram, arroba MK Astrología y Tarot. Ahí también pueden encontrar mi WhatsApp comercial, así que los espero. Los cursos que tú haces en estos momentos son... Ahora el 24 de septiembre arranca el último curso de Tarot del año y después, bueno, tengo talleres, el taller de Venus, el taller de Quirón y taller de Numerología. Mira, este año voy a trabajar hasta fin de noviembre porque voy a ser abuela por primera vez. Entonces quiero estar cerca de mi hija los primeros días de diciembre que llega mi primer nieto, así que... La nueva etapa en la vida, ¿verdad? La nueva etapa. Muy bien. Bueno, pues ojalá que participar en este congreso te brinde todos los ánimos que necesitas para seguir expandiéndote como lo has conseguido en estos años que ha sido todo un éxito y me alegro mucho por ti. Gracias otra vez por estar y nos falta menos. Gracias, Ale, a tu disposición permanente. Gracias. Un abrazo. A ti. A ti. Gracias. Gracias.